Es el preso Mendoza, desordenado, explica. En el tráfico de rimas sigo subiéndome a tarimas, dejando callados a los culos que critican, la desordenados, clica, elimina a raperos falsos que no dan la talla, prometralla, lo destrozo, corran mientras gozo, camino sigiloso, en las calles de misiles sigo avanzando, grabando, rimando, destrozando, exces es el Chávez, es mejor que D.A.V.D. Represento el estilo underground, bown, bown, rámfaga de rap, hit, grúon, mus Jane, sigo Giovanni, Lowe, cuatro, cuatro, dos, como En a do, sigo avanzando, saliendo, derramando, titla, embarrando, llenando de nubas, rico haber no, jodan, sé que esto es interno, esto es escérenos. Ando luchando por llegar muy lejos y cerrar el hocico a todos los pendejos que de mi Ando un lado sigo sudando por vencido no me he dado Atrapado entre cuatro muros estrenándome camino sin mirar para atrás todo lo que canto neta es la verdad Entre delincuencia, corrupción y extorsión así es como funciona todo La plaza es la quemada yo vengo desde cero pero por eso soy menos No me acuse con lo que hable cualquier pendejo espero lo entiendas yo ya tengo experiencia No es ciencia hago que pierda la paciencia La paciencia Es el proceso de impulsión Yo sigo llenado, yo sigo llenado, yo sigo llenado, yo sigo llenado, yo hierba quemado. Yo sigo llenado, yo sigo llenado, yo sigo llenado, yo hierba quemado. ¡Suscríbete al canal!